Todos, en algún momento de nuestras vidas, nos hemos sentido inspirados por alguien. Hemos contado con un líder que nos ha guiado. En Computadores para Educar, somos unos afortunados. Porque desde hace seis años tenemos a una gran líder, una mujer que hoy desempeña el papel más hermoso de su vida, el papel de madre con Martina. Esa bebé que hemos visto crecer, que nos llena de alegría, que nos entusiasma cada vez que podemos tenerla en nuestra oficina. Me refiero, por supuesto, a nuestra directora ejecutiva, Marta Castellanos, a quien le damos la bienvenida. Nuestra directora nos va a colocar la segunda piedra de esta construcción, de este edificio en EducaDigital. Gracias. Mis profes queridos, muy buenos días. Qué dicha tenerlos aquí en EducaDigital. Voy a esperar unos minuticos a que se midan la camiseta, se la pongan, se la terminen de acomodar. Pero lo más importante, la apropiación del contenido de esa fórmula que acaba de compartir con ustedes la viceministra, se construye día a día, mis profes. Así es que sé que están buscando que la camiseta les quede súper bien, se les va a ver hermosa. Esperamos cinco minuticos y empezamos. Listo, profes, ya. Se acabó el recreo. Mis profes, por favor. La señora viceministra está corriendo su agenda para acompañarlos y para presenciar también la presentación del doctor Manuel Elkin Patarroyo. Entonces, cualquier minuto adicional que nos tomemos es minuto que estamos quitándonos de la oportunidad de apreciar lo que tenemos preparado en Computadores para educar para este día. ¿Listo, mis profes? Se acabó el recreo y nos sentamos todos. Listo. Toda la vida soñé con decirle esto a mis profes. Por fin lo puedo hacer. ¿Qué dicha? Bueno. Profes, queridos. Es un gusto tenerlos. Bienvenidos a Bogotá. Ya no se llama la nevera, sino el congelador. ¿Sí o no? Bueno, mis profes. Es un orgullo saber que ustedes han viajado desde todas las partes de Colombia para estar aquí. Para que ustedes sean los protagonistas. Ustedes no son los invitados. Ojo, son los protagonistas de Educa Digital. Porque gracias a ustedes, Computadores para educar, es un programa que, como lo decía la señora viceministra, está transformando vidas. Está construyendo un país más equitativo. Un país desarrollado. Quiero aprovechar la oportunidad para saludar muy especialmente a la señora viceministra María Carolina Hoyos Turbay. Ella, quiero que a partir de hoy, no le llamen solamente la señora viceministra, sino la madrina de Computadores para educar. Gracias a la señora viceministra. Y ella sabe que se lo estamos diciendo de corazón. Porque es que la vice es la que corre con Computadores para educar. La que le busca pesos todos los días. La que le busca oportunidades de desarrollo. La que está siempre pendiente de que el programa tenga diferentes caminos para seguir construyendo un mejor país. Ella siempre es la que nos alienta, la que se le ocurre la fórmula de Computadores para educar, la que se le ocurre lo de la canción del programa, la que viaja por todo Colombia, la que está pendiente de ustedes, profes. La que está pendiente también de que los niños de Colombia usen las tecnologías. Que esto no quede como en un cuento. Que no quede como los computadores envueltos en plástico como nos pasaba hace algunos años. No. Que todos nos juntemos de tecnología y de educación. Así es que muchas gracias, Vice, por hacer posible Computadores para educar. Pero usted sabe que la llevamos en el corazón y que Dios siempre le multiplique. Al doctor Manuel Elkin Patarroyo es un orgullo tenerlo. Soñábamos con tenerlo en este escenario. Por fin lo hemos logrado. Y es genial para nosotros tenerlo a usted como un ejemplo, como un maestro. No solamente en lo que hace, sino como un ejemplo de vida. Entonces, doctor, siéntase por favor en su casa. También le damos un saludo especial a la señora Viceministra de Educación, que infortunadamente no ha llegado aún, pero nos va a acompañar más tarde. Y por supuesto un saludo muy especial al mejor equipo del mundo, que es el equipo de computadores para educar que nos están acompañando. Quiero aprovechar para darles las gracias a todos los niños de pedagogía que hicieron posible este evento. No solamente al equipo de pedagogía que ha trasnochado y trabajado desde hace más de un año en poner esta puesta en escena hoy. Sino también a las personas de administrativa, de jurídica, que han estado acompañándonos, de gestión, que hacen que hoy estemos acá. Muchas gracias, que Dios les multiplique. Y lo más importante, hemos traído a todo el equipo de computadores, pero cara, infortunadamente no trajimos a las personas de los centros que producen los computadores. Y a las personas que están en la gestión de residuos eléctricos y electrónicos, porque o si no, no hubiéramos cabido. Pero ellos nos están acompañando vía streaming. Entonces, un saludo muy especial a todos y para nosotros también es un orgullo tener a todos nuestros invitados internacionales, que ahora más tarde Nelly los va a presentar, porque ellos son ejemplo de que en otros países también se está incorporando las TIC en la educación. Y que este tema, las TIC en la educación, me disculpan la expresión, expertos internacionales, pero así hablamos a veces en Colombia, no son un cuento. Entonces, ustedes vienen precisamente a contar que hay evidencia en otros países de que las TIC sí puede generar desarrollo y que es urgente apropiarlas cuanto antes. Y tenemos a nuestros dos profes que también van a ser conferencistas y nos van a acompañar. Entonces, empecemos rápidamente. Bueno, lo más importante, mis profes, mis educadores digitales, como los hemos llamado, ustedes son más que maestros, ustedes son más que unos maestros, que unos educadores. Ustedes son unos artistas. ¿Por qué? Porque ustedes todos los días, constantemente, hacen realidad sueños, hacen realidad la transformación de las vidas de los niños. En sus manos, mis profes, ustedes generan obras maestras, ustedes tienen una materia prima importantísima. ¿Quiénes son? Los estudiantes. Pero ustedes en otra mano tienen las herramientas como las TIC. Las herramientas como las TIC lo único que hacen es potenciar sus competencias, profes, y las competencias que ustedes impulsan en los niños. Ustedes se inspiran, ustedes hacen que los niños sueñen, que los niños piensen que hay una Colombia mejor, que es posible mirar hacia el infinito y más allá. Porque ustedes, con esa semilla que le generan a los niños, ustedes les muestran a ellos que pueden reinvertarse día a día. Ustedes les están dando las habilidades y destrezas hoy para la Colombia y la vida que ellos deben vivir más adelante. Eso es un espectáculo. Ustedes están teniendo oro en polvo en sus manos, que convierten día a día. Los felicito, profes, porque muy pocas profesiones tienen esa oportunidad, la de transformar una vida para siempre. Entre más obras maestras acumula un artista, no solamente en cuanto a cantidad, sino a cantidad, sabemos que un artista es reconocido y sabemos que un artista tiene un potencial muy grande. Es por eso que ustedes, profes, tienen en sus manos la capacidad de transformar la vida de miles de colombianos. Y quiero felicitarlos porque a través de Computadores para Educar ustedes se encuentran un aliado espectacular. Quiero aprovechar para recordarle algo que le comenté a los profes que van a ser los expositores de los mejores ejemplos de TIC y educación que hemos encontrado durante este año. Y es que ustedes pertenecen a un club especial. Ustedes son unos educadores muy especiales porque decidieron dejar de ser los profes Yayo. Algunos de ustedes saben cuáles son los profes Yayo, pero hay otros que no. El Yayo me pensiono, Yayo no aprendo, Yayo estoy viejito, Yayo las TIC no las entiendo. Ustedes decidieron dejar de ser los profes Yayo y quiero que reciban un aplauso muy fuerte. El profe Yayo ya no existe acá, ¿sí o no? Somos profesores que pertenecemos a un club muy importante y es el club de los que desean apropiar las TIC y fortalecer su práctica pedagógica gracias a estas herramientas. Como siempre lo ha dicho el señor ministro Diego Ernesto Molano, quien tuvo que salir del país a un viaje muy importante a la India, siempre lo ha dicho. Las TIC no son una calculadora costosa ni una máquina de escribir costosa, porque para pasar las notas a Excel, pues para eso no nos lleva computadores para educar tecnología hasta nuestras sedes educativas. Para poder hacer una presentación en PowerPoint, el gobierno no gasta miles de millones de pesos en todas las regiones del mundo. Aquí lo que está haciendo computadores para educar es darles a ustedes todas las herramientas para que ustedes hagan que sus clases sean más amenas. Recordemos que estamos trabajando con los nativos digitales, esos nativos digitales son niños muy inquietos, son una generación completamente distinta, que le pueden dar sopa y seco a uno en el manejo de la tecnología, pero nadie está seguro que lo estén haciendo de la mejor manera. Ahí están ustedes, ese es el papel de ustedes, un trabajo colaborativo, un trabajo en el cual ustedes van a mostrarles a los niños por qué los fraccionarios no son un coco, cómo podemos aprender de geografía, cómo la trigonometría es agradable y nos sirve en la vida práctica. Y eso lo podemos hacer no solamente con las competencias que ustedes ya tienen, sino también a través de las TIC. Esto lo trabajamos en computadores para educar a través de cuatro elementos que voy a mencionar muy rápidamente. Primero, nosotros les brindamos herramientas fundamentales. ¿Cuáles son estas herramientas? Pues empezamos por el acceso que son los computadores de escritorio, los computadores portátiles y las tabletas. ¿Por qué hacemos esto? Porque estamos convencidos que de esta manera vamos a reducir las brechas digitales y también aprovechamos para generar creatividad e innovación. Si ustedes le dan un computador a un niño, seguramente el niño empieza de una forma muy inquieta a empezar a trabajar en él, a descubrir nuevos comandos, a empezar a comunicarse con otras regiones, con amiguitos, a bajar videos, empezar a chatear y empieza una construcción muy interesante. Pero ahí se necesita la mano de ustedes, mis profes. Ya que hemos hecho en computadores para educar, hemos entregado más de 690 mil computadores en toda la historia de nuestra entidad. Y nosotros ya somos una entidad que acumulamos más de 12 años. Cuando empezó Computadores para Educar, existía una relación de aproximadamente 145 niños por computador. Hoy por hoy hemos llegado a tener 15 niños. Y la meta del gobierno del presidente Santos es llegar al 2014 con 12 niños. Y estamos seguros que lo vamos a cumplir. Por otro lado, ya hemos beneficiado más de 40 mil sedes educativas en todas las zonas del país. Y lo más importante, vamos hasta las zonas más pequeñas, a las zonas, perdón, más alejadas a las sedes educativas más pequeñas. Levánteme la mano los profes que trabajan en sedes educativas pequeñas. Cuando digo pequeñas son menos de 100 niños. Hay igual, un montón de manos levantadas. Excelente. Profes, ustedes que trabajan en esas sedes educativas de menos de 100 niños, saben muy bien que es muy costoso llegar hasta allá. Porque generalmente quedan en zonas muy alejadas del país. Inclusive sufrimos con temas de energía y de infraestructura. Pero eso rápidamente lo resolvemos porque llegamos con computadores que tienen un contenido offline que ustedes fácilmente pueden manejar. La segunda estrategia que manejamos en Computadores para Educar es la apropiación. Y ustedes son ejemplo de la apropiación que viene desarrollando Computadores para Educar. Porque nosotros estamos formando al artista en su técnica. Estamos entregándoles herramientas para que realmente aprovechen las TIC. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es generar prácticas innovadoras. Nos interesa muchísimo que los profesores de sistemas trabajen con Computadores para Educar. Utilicen los computadores. Levántenme la mano a los profes de sistemas. Son varios. Y saben qué? Me parece súper interesante esto. Mire, avise lo que está pasando. Son varios los profes que levantaron la mano. ¿La pueden levantar de nuevo? Pero son menos del 10%. Para mí eso es un orgullo. Y les quiero decir por qué. Siempre desde que llegué a Computadores para Educar soñé con tener un escenario lleno de maestros de las áreas básicas. Porque los profes de TIC, los profes de tecnología son fundamentales en este proceso. Pero ustedes muy bien saben que para poder fortalecer la práctica pedagógica, para poder llegar a las clases, para poder hacer que se genere una calidad de la educación a través de las TIC, se necesita que las TIC sean usadas por los profes de sociales, los profes de matemáticas, los profes de biología, por otras disciplinas distintas a las TIC. Porque los profes de TIC, pues ya saben muy bien manejar los computadores. Así es que los felicito. Porque esto es lo que siempre hemos buscado en Computadores para Educar. Bueno, ya muchos de ustedes, todos de hecho, han pasado por la estrategia de formación. Que ha sido recopilada de las mejores prácticas de la UNESCO. De las mejores prácticas también que se han dictado en otros países. Y gracias también a lo que viene desarrollando Computadores para Educar. Nosotros qué buscamos? Primero entregar equipos, después hacemos una certificación de ciudadanía digital. Pero después vamos a las aulas, vamos a las sedes educativas y le preguntamos al profe de matemáticas. Profe, ¿qué problema tiene? ¿Qué inconveniente tiene? ¿Por qué no se formula una pregunta? Muchos nos han dicho, oiga, realmente el tema de los fraccionarios es tan complejo a veces trabajarlo con los niños. No es que yo no me haga entender ni que los niños no me puedan entender el concepto. Es que a veces no hay esa relación, digamos de doble vía que sea entendible entre los niños y nosotros. ¿De qué significan los fraccionarios? ¿Para qué es que están sirviendo los fraccionarios? Son niños muy inteligentes, yo soy un profe muy comprometido, pero a veces como que no nos hacemos entender. Entonces, esa es una pregunta, ¿cómo puedo hacer que los fraccionarios sean un concepto que se pueda utilizar fácilmente para los niños que lo comprendan y lo utilicen en su vida diaria? Esa es una pregunta. Empezamos a mostrarles a ustedes que hay muchísimos otros profes que han tenido la misma inquietud. Hay muchísimo contenido en las redes que ustedes pueden utilizar para generar un proyecto en el cual los fraccionarios sean fácilmente explicados en el aula de clases y sean prácticos para cada uno de los niños según su entorno. Y ustedes empiezan a formular un proyecto, empiezan a compartirlo con otros profes. De hecho, ustedes aprenden a programar en Scratch, que es un lenguaje del MIT, que es bastante interesante y ustedes pueden resolver con él cualquier problema. Después, ponen a prueba su proyecto. ¿Será que con esta explicación que puedo desarrollar de la pregunta que tengo, con lo que he encontrado en la web, con lo que yo he desarrollado, será que ahora sí los niños de la clase van a poder entender de una mejor forma el concepto de los fraccionarios? Y empezamos, digamos, a generar una mezcla de aprendizaje con desarrollo, con trabajo colaborativo de otros maestros y tengo mi proyecto al final y recibo un diplomado. Todos ustedes, profes, van a recibir el diplomado y eso es algo espectacular, porque muy pocas personas en el país pueden decir que recibieron una formación de computadores PROCARD del Ministerio de las TIC que los llevo un diplomado, porque no es lo mismo que me expliquen a mí cómo prendo y apago el computador, eso no me sirve de nada. Otra cosa es que se sienten conmigo en las condiciones de la sede educativa, que me lleven a mí a una sala en donde también se va la luz, los computadores también se dañan, el señor rector a veces me cambia de pronto la agenda, a veces tengo dificultades con los padres de familia, y no que me estén llevando a una sala espectacular, con una banda ancha de muchísimas megas, inclusive con los computadores de última tecnología que todo el mundo le habla, todo es espectacular, iluminado, hay aire acondicionado y todo funciona perfecto. Después van y me sueltan en la sede educativa, se me fundió el computador, hubo un cambio de voltaje y hasta ahí quedé, quedé paralizado. Ya este computador no sirve, yo ya no puedo trabajar con esto, ¿de acuerdo? Nosotros vamos hasta las sedes educativas y trabajamos con ustedes, con las dificultades que ustedes están teniendo, profes, por eso la importancia computador es provocar de estar hombro a hombro con las necesidades que ustedes están teniendo. Entonces, profes, ya hemos logrado formar más de 70 mil maestros, tenemos una meta importante de 150 mil, estamos trabajando para poder sumar más personas que se unan a este club tan importante, pero infortunadamente a veces no es tan fácil que se inscriban y cuando se inscriben no es tan fácil que terminen. Por ello, vuelvo y los felicito porque han hecho un esfuerzo bastante importante en llegar acá y culminar toda la etapa de formación. Tenemos el tercer elemento que es toda la gestión de residuos eléctricos y electrónicos y quiero contarles que Colombia ha sido reconocido por el convenio de Basilea, por la UIT, por la UNEP, por ser una estrategia social de tecnología e inclusive ambientalmente sostenible, porque en muchos países se encuentran estrategias muy interesantes que entregan el computador, que hacen la formación, pero a veces el consumo posterior de esos computadores, pues digamos que no son responsabilidad de los programas o se están mirando otras alternativas que se están estudiando y son muy valiosas, pero Computadores Procar tiene esta estrategia validada desde hace más de 12 años. Computadores Procar no se conforma con entregar los computadores, sino después mirar qué se va a hacer con estos computadores. Hemos así gestionado entonces 2.700 toneladas de residuos eléctricos y electrónicos. ¿Esto qué significa? Que hemos gestionado más de 134 mil computadores. Estos son muchísimas bolquetas, si lo podemos imaginar así, llenas de residuos eléctricos y electrónicos, que en vez de ir a ensuciar las calles, las playas de Colombia, hemos generado corrientes limpias, como termoplásticos, metales y vidrio, que son utilizadas por otras industrias. Pero también tenemos la gestión de la robótica educativa y ustedes van a tener varios talleres en este EducaDigital, en el que van a saber cómo utilizar la robótica educativa y también esta robótica nos permite a nosotros encontrar un ejemplo muy didáctico en el cual podemos utilizar las áreas básicas a favor de los niños de una forma muy lúdica y interesante. Y por último punto tenemos el compartir las experiencias, el hablar de cómo nos ha ido con el involucramiento de las TIC en la educación, y ustedes son ejemplo de ello. Así es que ustedes están aquí presenciando las experiencias de EducaDigital, tenemos por supuesto las conferencias de los expertos internacionales y ustedes mismos van a ser, además de tener el gusto de mirar qué se está haciendo en otros países, van a ser testigos de qué le ha pasado a 49 profes que están aquí exponiéndonos cómo les fue con las TIC en la educación. Eran 54 experiencias, pero infortunadamente tenemos cinco profes con las siguientes situaciones. Tres que por el paro de transporte no pudieron llegar, venían de Sibundó y de Nariño, otra profe que estaba embarazada y tenía un embarazo de alto riesgo, entonces no pudo viajar y a otra profe le dio peritonitis en último momento. Son circunstancias de la vida que ocurren, pero para que se den cuenta que todos han hecho un esfuerzo grandísimo en llegar aquí a Bogotá, si es que es espectacular que estén acá. El propósito más importante de este EducaDigital es el tema de los contenidos, y ustedes son desarrolladores de contenidos todos los días, entonces vamos a experimentar qué es lo que se ha venido haciendo. Bueno, mis profes, están los stand de ciudadanía digital, ya todos están certificados, pero si tienen alguna inquietud o quieren mirar otra vez lo del certificado, aquí lo van a encontrar por fuera del lobby, y vamos a compartir con otros profes y en redes sociales cuáles son nuestras experiencias. Profes, de nuevo y para finalizar, quiero dejarles algo muy importante para computadores para educar, y es que las cifras son interesantes, las experiencias son fabulosas, pero no perdamos algo de vista, la vice ya conoce este estudio muy bien y quiero compartírselo rápidamente al doctor Manuel Elkin Patarroyo. Yo como economista soy una apasionada de la evaluación de impacto. Cuando llegué a Computadores para Educar, quise saber cuál era el impacto real de Computadores para Educar, y me mostraran los proyectos de los profes, me parecía absolutamente interesante, me mostraran a los niños trabajando en el computador, niños en zonas muy alejadas, niños que inclusive volvieron al colegio después de que no les gustaba asistir, como el ejemplo que contaba la vice, porque ahora ya las tiglos entusiasmaban. Pero yo decía, esto hay que medirlo. Hicimos un concurso de méritos en el 2010 y se lo ganó la Universidad de los Andes. La Universidad de los Andes empezó a investigar con una base de datos absolutamente completa y envidiable, en la cual tiene el registro de todos los niños que entran al sistema educativo con tarjeta de identidad, hasta que se gradúan y les hacen seguimiento con la cédula hasta la educación superior. Entonces, sabe más o menos el movimiento de todos los niños que entran al sistema educativo público. Y allí que encuentra la Universidad de los Andes, hace una comparación entre sedes educativas que tienen acceso a los computadores y sedes educativas que tienen acceso a los computadores, más un componente fundamental. ¿Cuál creen ustedes que puede ser ese componente? La formación. Es decir, miren sedes educativas con computadores solamente y sedes educativas con computadores, pero con profesores que han sido formados por computadores para educar con esta estrategia que hemos analizado. ¿Qué nos está diciendo la Universidad de los Andes? Bueno, esto yo no sé por qué se está disparando. Nos está diciendo la Universidad de los Andes, primero que todo, que tenemos un impacto en la disminución de la deserción escolar. La señora ministra ha comentado en varias oportunidades que la deserción escolar es del 56% en las zonas rurales. Ustedes, los profes de las zonas rurales de veredas alejadas del país, saben que cuando entran 100 niños al colegio, 44 se gradúan, 44 se quedan con nosotros. ¿De acuerdo? Estudiando. Computadores Procar logra que cuatro niños más adicionales puedan permanecer en el sistema educativo. Estamos hablando de niños que no tenían oportunidades de desarrollo y si se están quedando en el sistema educativo, están inclusive llegando a ser personas que tienen oportunidades muy importantes. Por otro lado, vemos que este estudio de los Andes nos dice que estos niños están aumentando hasta en un 2% su desempeño en las pruebas a ver. Eso es un espectáculo para el país, porque significa, profesores, que ustedes están generando un cambio en la metodología. Por otro lado, nos están diciendo que tienen 5% de probabilidades más que los otros niños de ingresar a la educación superior. Y por último, estos niños están teniendo mayor cantidad de ingresos cuando salen al mercado laboral. Esos son impactos contundentes, son impactos cuantificados. Y profes, ¿cuál es la idea? En esa época, en el 2010, no teníamos tantos maestros formados como hoy en día. Vamos a hacer la segunda evaluación del programa. Cuando la hagamos, a finales de este año, seguramente estas cifras van a aumentar significativamente. Así es que los quiero invitar, mis profes queridos, por último, a que ustedes sean parte de este cambio, a que ustedes se comprometan y nos ayuden a aumentar, inclusive a duplicar estas cifras, porque ustedes tienen la posibilidad en sus manos de hacer de Colombia un país equitativo y un mejor país. Muchísimas gracias, profes queridos.